entonces en los dos casos hay variables ¿cuál es la sugerencia? ¿qué podemos hacer como para evitar? y es un concepto que se llama ponerlo a competir si nosotros ajustamos este muro por precio por unidad, le decimos cada blog lo vamos a pagar a 0.1 pues entonces vamos a colocar un constructor de este lado y un constructor de este lado los dos ajustados a unidad y le decimos miren, este muro que está aquí tiene 100 blogs usted va a comenzar a trabajar de aquí para allá y usted va a comenzar a trabajar de aquí para allá, de manera que este, sin decirlo sabe que son 100 blogs, que si se da rápido en vez de él colocar 50 blogs, pues quizás coloque 60 y por colocar 60, lo que él va a hacer es que se le da el tiempo y va a tratar de hacerlo rápido y no se va a ir a ningún otro trabajo porque sabe que si se va a otro trabajo, si falta otro trabajo pues entonces el otro que también está compitiendo va a coger la parte de él y la va a hacer entonces en esta competencia este trabaja mire para acá y lo que va a pasar es que al final yo siempre voy a pagar lo mismo 100 blogs yo siempre voy a pagar el mismo precio por ajuste pero lo voy a hacer en el tiempo más rápido y esto si le va a ayudar a mejorar el recurso tiempo esto es un ejercicio muy fácil para el tema visible en el tema del blog pero puede ser en el tema del blog, puede ser en el tema de las varillas puede ser en el tema de los pisos puertas, tisos, ventanas de todo en función a la competencia se arma una rivalidad silenciosa pero ahí está entonces esto le ayuda a ustedes a mejorar el precio entonces vamos a ver en estos videos cómo vamos mejorando porque en la medida que mejoramos los recursos podamos tener mejor recursos financieros al final para el tema de los apartamentos y también para el tema de las casas muy bien una nota miren si ustedes quieren seguir viendo más información de este tipo pues pueden ver este mensaje que está aquí este video que está aquí yo soy el arquitecto Calderón el pesadista en diseño y construcción me pueden escribir sus comentarios ahora en otro canal de youtube y también en otro whatsapp